¿Cuál es tu nombre? Voy a ser de Sanay Lumberto ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente ante la campaña? Favorable, pero sin embargo sigue habiendo desinformación, sigue habiendo apatía Muchas veces las personas pues ignoran que tienen un poder en sus manos No realmente si todo el pueblo estuviera consciente y con la ley en la mano les dice a los diputados que no pueden hacer eso, pues una reforma no va y todo lo que propongan, si no estamos de acuerdo, no va ¿Cómo se están recolectando firmas? ¿Qué van a hacer para ellos? Vamos a mandarla a nuestra diputada en Guanajuato, de nuestro distrito Esto con la finalidad de que firme en contra de la reforma ¿De qué partido es? No es de ningún partido ¿Es independiente? Sí, somos del movimiento 132 ¿No, pero la diputada? Nada, la diputada es prista, ¿verdad? Es prista ¿Y qué les ha dicho al respecto? Este, no hemos tenido contacto con ella, de hecho no la hemos encontrado en Guanajuato Nuestros compañeros de Guanajuato no la han encontrado ¿No han tenido respuesta entonces? No, pero se busca que... Pues le hagamos llegar las firmas de alguna u otra manera ¿Y cuántas firmas llevan? ¿Chavita? Eh, como 30 más o menos Ahorita Estamos entregando unos volantes Este... Son, es... Incluye puntos, este, los más, este... Los que más atropellan los intereses del pueblo ¿Esto, esta campaña la están realizando en algún otro municipio? Este, pues... De manera independiente, pero en todo el país ya se están tomando acciones Tanto, me imagino que Morena como asociaciones civiles, 132 Este... Sindicatos Sindicatos El martes 25 va a haber un sentón que le llaman en la Cámara de Diputados Nadie entra y nadie sale hasta que se echa para atrás la reforma Estamos, pues nosotros haciendo el esfuerzo desde aquí, lo más que podemos hacer Ya no podemos ir hasta allá a participar en un sentón ¿Cuáles son las relaciones de aquí? Estamos haciendo esto, este... Lo que está en nuestras manos para que luego no se diga que... Que no se hizo nada Que no se sabía, que no supieron Pues muchas gracias Gracias Gracias